¿Cómo calmar la mente? ¿Sí o no que cada uno de nosotros quiere calmar su mente porque la mente está agitada, tiene problemas? Hay un método que es muy importante y sencillo. No te costa nada, ¿ok? Soy Dada de Japón Mantra y te voy a enseñar ese método. Sigue el camino, transforma, cambia el mundo para ser. Ahora, la cosa es esta. ¿Quién es agitada? La mente. Ahora, la mente es tu peor enemiga y tu mejor amiga. Todo depende de cómo tú la vas a enderezar, ¿sí o no? Ahora, esta mente, cuando tú tienes los ojos cerrados, todo esto completamente, ¿cómo se llama? No huele, no escucha nada. Es como ciega. Cómo la mente actúa en el mundo, cómo la mente se excita, cómo la mente quiere a través de los sentidos. Entonces, de la vista, del ojido, de todo, ¿sí? Y cómo goza a través de los órganos, también, por ejemplo, con la mano, con los brazos. Esos son los órganos sensoriales y motores. Ahora, estas son como las puertas de la mente. A través de ellas, que es la mente que funciona en el mundo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú usas algo muchas veces, ¿sí? A través de la fricción, a través de cualquier tipo de... Pones un carro, lo usas por muchas, muchas horas, ¿qué pasa? Que el carro se puede sobrecalentar, un computador, cualquier tipo de cosa, ¿sí? Entonces, cuando se sobrecalienta, molesta el funcionamiento de este carro, de este computador. Lo mismo pasa con la mente. Cuando sus órganos sensoriales y motores, que son, pues, su puerta, se sobrecalientan, la mente empieza a desequilibrarse. ¿Ok? Eso es como el principio general. Ahora, nosotros, ¿qué necesitamos? Necesitamos cerrar esta puerta o equilibrarla. ¿Ok? Cerramos la puerta cuando nosotros hacemos meditación o cuando hacemos prácticas espirituales. Pero tú no quieres cerrar la puerta todo el tiempo. Tú la quieres equilibrar. Imagínate esto. Es como... El cuerpo es como si fuera un conductor. Como si fuera un cable. ¿Ok? Ahora, en este cable pasa la electricidad. Si yo el cable lo volteo o lo corto, lo rearreglo y todo eso, ¿Qué va a pasar? Que la electricidad no fluye como debería fluir. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es esta parte que hace fluir el cuerpo? O hace fluir esta energía en el cuerpo. Esas son las articulaciones. En las articulaciones nosotros tenemos glándulas importantes, como aquí. ¿Va bien? Como entran los genitales. ¿Va bien? Entonces, hay varias partes. Las manos, los pies, la cara, etcétera. Todas son las puertas que nos permiten de funcionar muy bien, con la mente perfectamente tranquila, pero al mismo tiempo, si se regalienta, no funciona bien. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos una cosa, hacer lo que nosotros llamamos medio baño. ¿Qué es esto medio baño? Medio baño es enfriar esas partes del cuerpo. El medio baño, digamos que tú estás en la universidad, ¿ok? Y debes hacer un examen. Entonces, ¿tú qué quieres? ¿Quieres una tranquilidad mental? ¿Quieres una cordura? Todo eso, ¿sí? Concentración. Pero, en la universidad no hay los baños que te va a hacer un duchazo, ¿sí? Entonces, ¿qué vas? Puedes ir en un baño público, cualquiera, donde te puede hacer el medio baño sin ni siquiera desnudarte o serenarte. Y, enfriando esas partes, las puertas, ¿sí? Tú vas a obtener el mismo resultado. También otra cosa es esta. Digamos que yo tengo un tubo, ¿ok? O digamos aquí, enfrio esta muñeca, ¿ok? ¿Qué pasa cuando enfrio la muñeca? O sea, si yo enfrio aquí, que en este momento está pasando la sangre, ¿sí? Entonces, cuando yo enfrio esa sangre, esta sangre se mueve y me va en otra parte del cuerpo. Ahora, si yo enfrio parte específica del cuerpo, automáticamente enfrio todo el cuerpo, ¿ok? Además, hay una parte del cuerpo que es en el ombligo. En el ombligo es el punto, es como se llama, la central de control de todo este tipo, de todo el calor del cuerpo. Entonces, en el momento en que yo enfrio esa parte, automáticamente enfrio parte del cuerpo, ¿ok? Entonces, eso es muy importante. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos hacer esta parte aquí. Va bien, aquí es como... Bueno, la otra cosa es esta. Cuando el sistema, ¿cómo se llama? Cuando las articulaciones no funcionan bien, nosotros nos volvemos tiesos, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia entre un viejo viejo y un viejo flexible, ¿sí? Un viejo con las articulaciones sanas, como yo, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo ser muy flexible, puedo hacer muchas cosas, muchas personas de mi edad no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque no han funcionado como deberían funcionar, ¿ok? Entonces, esto es muy importante también. ¿Por qué? Porque tú quieres tener una excelente salud. Ahora, esto medio baño te permite tener esta buena salud, ¿ok? Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero de todo es psicofísico, ¿va bien? Porque psicofísico significa dar la parte de la mente con el cuerpo y es también espiritual. Significa, te sirve también para las prácticas espirituales, porque tú quieres tranquilizar la mente antes de hacer la meditación. Tú no quieres la mente loca por todas partes, tú la quieres controlar, ¿sí? ¿Va bien? Ok, entonces, ahora te voy a mostrar, paramos el video y vamos a juntarlos, pues, que Andrés o Anirvan te va, él va a hacer, ¿cómo se llama? Esto medio baño, yo lo voy a comentar, así que tú puedes entender prácticamente cómo se hace. Pero, si quieres leer prácticamente todo este artículo, te ponemos el link, hay un artículo del blog que te lleva ya y tú puedes leer también el blog. Ahora tú aquí vas a tener un videíto con la parte donde tú puedes ver prácticamente lo que te voy a explicar aquí. Ahora, una cosa importante también con l'agua fría, que tiene un efecto, pero te lo digo aquí porque es muy bonito, es que l'agua fría, en la mañana, entonces, si tú has notado, si tú te haces un duchazo con agua fría, notas que te da energía. Pero, si tú te haces un medio baño, digamos, no un baño con agua fría, pero te haces un medio baño antes de dormir, este medio baño te va a hacer dormir mejor. ¿Por qué? Porque te está tranquilizando todo el sistema glandular y automaticamente está tranquilizando la mente que se prepara al sueño. Ok, ahora vamos a ver cómo se hace. Listo, la primera cosa es, hemos dicho que está la centralina aquí en el ombligo, que esa es la centralina más importante, y los genitales. Los genitales, ya lo hemos visto en otros puntos, son donde se crea mucho calor y pone la mente burda. Entonces, ombligo y genital, le damos una enfriada a esa parte. Ok, no te debes hacer un duchazo, simplemente con la mano mojada, pues te moja esa parte. Ok, y esto es importantísimo. Ok, la otra cosa es las manos y los brazos. Ahora, las manos comen los pies, y ahora lo vamos a ver, y comen la oreja, ¿qué tienen? Tienen las características de reflexología. Si tú entras en Google, en Google tú dices reflexología de la mano o del pie o de la oreja, te van a poner muchas imágenes con todos los varios puntos reflexionados. Y eso es una cosa muy buena. Dices, me duele aquí, ¿qué es esto? Te voy a hacer un masaje. Ok, entonces esas partes son también importantes de enfriar. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos con los pies, con las manos, da las manos, agua fría, y hasta el codo. Ok, así. Muy bien. Una vez que estamos aquí, vamos a los pies, y vamos de los pies hasta el, ¿cómo se llama? El tobillo. Perdón, el tobillo. El, la rodilla. Ok. Ok. Después, vamos arriba. La boca, los ojos y la cara. Ok. Proba a ponerte un dedo en la boca y te va a dar cuenta. ¿Sí o no que caliente? Muy caliente. Los ojos son calientes. La cara muchas veces calienta. Ok. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos enfriar esas tres partes. ¿Cómo se hace? La cosa de los ojos es delicada. Entonces, hay un sistema que te voy a enseñar, y por favor, seguirlo, porque es importante. ¿Sí? Te llena la boca de agua. Ok. Y cuando te llena la boca de agua, empuja, como si... Como si está empujando el aire. Ok. Esto va a hacer como un bloqueo aquí, en el nervio óptico, que el nervio óptico es prácticamente la puerta más importante de los órganos. Porque si tú piensas, si yo te digo que quisiera ser ciego o sordo, tú dices, ¿sordo o ciego nunca? Es el órgano más importante, más amado de los seres humanos. Entonces, eso necesitamos protegerlo. Entonces, ¿qué se hace? Te llena la boca de agua fría, y después te pone, ahora puedes ver en el video, te tira agua en contra del ojo abierto, doce veces. Primero uno, y después el ojo. Y después, bota el agua. Bueno, listo, es importante. La otra cosa es oído y cuello. También lo vamos a enfriar, los oídos, que hemos dicho que son esta parte de reflexología. Entonces, una cosa que tú puedes hacer es esto, y te lo enfrías bien enfriaditos. Así, ok, listo. Después, ¿qué vamos a hacer? La nariz. Ok, la historia de la nariz es muy interesante. ¿Por qué? Porque no todo puede ser esto. Es como, la nariz es prácticamente donde nosotros inspiramos y exhalamos. Ahora, la boca y la nariz son conectados con los pulmones y todo eso. Ok, entonces, ¿qué se hace? Hay tres maneras de hacerlo. La primera es que con un poquito de agua aquí, pues, ¿sí? Como si fuera una cucharita, te chupa el agua y la saques de la boca, ¿sí? De la otra. Ok, lo haces tres veces. Per cada nariz. Este es un método. El otro método es que te llene así y te lo haces así como para bajar, ¿sí? Entonces, el agua entra y sale otra vez. Ok, la tercera es con este sistema, ¿ok? Esto se llama neti, ¿ok? Este neti es, tú lo llenes de agua tibia, no hay problema, al inicio es mejor. Le pones un poquito de sal, ¿ok? Y después, per presión, así, ¿ok? Y el agua te baja, ¿ok? Y te baja, ¿qué hace? Te limpia toda la garganta, ¿ok? La garganta y todo el aire que tú puedes respirar. Particularmente, si tú vives en una ciudad, ¿qué respira? ¡Ja! ¿Sí? Entonces, este es un sistema muy importante para ti. Ok, ¿qué más tenemos aquí? La garganta y la boca. Per la garganta y la boca, va bien, otra vez regresamos a la boca, un dedo, ¿ok? Este dedo puede ser que primero te lo lava, te lava bien con jabón y todo, después te lo pones al fondo de la garganta y hace así. Y después, y lo saca. Ok, esto no es muy difícil. Otra cosa es la boca con un limpialengua. ¿Qué es un limpialengua? Mira la historia de la limpia lengua Tú sabes que existe en la papilla gustativa Que son como entre mis dedos aquí Hay donde se Se acumulan toxinas ¿Sí? Entonces en esta parte aquí Ahora, si tú te lo limpias con un cepillo ¿Qué va a pasar? Tú limpias solamente esta parte arriba Pero esta parte aquí abajo no la sabes limpiar El cepillo es suave Entonces te sirve algo como esto Porque esto aquí, pues Yo lo compré en India Pero tú puedes usar una cuchara No un tenedor, una cuchara de cocina ¿Ok? Entonces tú que haces? Que raspa tu lengua Esto particularmente En la mañana, cuando haces Pero en cualquier momento lo puedes hacer Raspa la lengua O así o así ¿Va bien? ¿Qué más nos falta? La coronilla La coronilla hemos dicho que esto aquí es El chakra más importante De todo, entonces Nos enfriamos esta parte aquí Y automáticamente tenemos Esta Esta ¿Cómo se llama? Enfriamos Estas partes más importantes Ahora, si tú notas Todas esas partes Lo puedes hacer En fases Yo no me debo desnudar Puedo estar en un En el baño de la universidad Como he estado Ok Me subo la camiseta Y me baño aquí Nadie puede ver Además el baño de los hombres En el caso Más bien de los hombres De la mujer Ok Después ¿Qué? Las manos Los pies Ok Ok Etcétera Etcétera No es difícil Ahora ya lo sabes Es una cosa que no puedes decir ¿Sabes qué? Eso es muy complicado O eso es muy costoso No Eso es para tu bien Yo que le gano Yo tal vez no te voy a conocer nunca Que le gano Que tú lo hagas o no lo hagas Tú eres el único que ganas Hazlo Eso te sirve Y No nos olvidamos Que el infinito está ya en ti Y todo esto Te sirve para llegar allá Aprende más Para tu bienestar En panacea.com Sígueme Como Dada Yapa Mantra El infinito está ya en ti Descúbrelo Yapa Mantra